Buscador de esperanza a nivel superior, finalizando los preparativos de lanzamiento, atención a las compuertas en proceso de cierre, uy, 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 no me haría que voy a tener tiempo, no puede ser, nos quedamos encerrados, no hay escapatoria, ¿eh? Mira esos núcleos energéticos flotantes, zas, y en ese hay un interruptor, y si primero reunimos los núcleos energéticos y luego le damos al interruptor, a lo mejor funciona, digo yo, no lo sabremos hasta que probemos, comencemos con la recogida, vale, los núcleos no puedo conseguirlos con, no, no puedo conseguirlos con, de manera normal, si no me quitan mi protección de ciclista, ¿eh? Venga, Zenutrim, tú puedas con ellos, no sé si tendría a lo mejor que lanzarle a Zenutrim a los núcleos, porque ahí yo no puedo llegar de ninguna manera, y con el disparo no se, no se puede conseguir el núcleo, no, pues tendría que subir por el tubo, pero como llego ahí, no, que Zenutrim no puede darle ahí tampoco, ah, vale, 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 no se me haya ocurrido que el, el gancho pudiera hacer esto, me ha faltado alguno, creo, ah, ¿te lo tengo todo? Bueno, no me había dado cuenta, jajaja, venga, vamos a hacer arriba otra vez, y supongo que será por aquí, que estaba el pulsador ese, sistemas de emergencia activados, abriendo la primera compuerta, zas, ah, que alivio, pero aún queda otra compuerta, vamos agente 3, eh, ah, vale, que el gancho lo tengo permanente, ¿no? Vale, que pensaba que se me hubiera acabado, vale, salta, y vamos hacia allí, a ver si lo puedo conseguir, vale, ahí lo tenemos, otro, otros dos, hay que tener el cuidadín con el plasma, vale, me quedan más, uy, casi, vale, hay más, tengo que esperar a que suba otra vez, ahí, sorpresa, no, no, pero ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? ¿dónde va? Pues menos más que no se muere de golpes grandes que si no, vale, subo otra vez, no ha pasado nada, no sé si me queda alguno por recoger, supongo que si alguno suelto me quedará, ahí, ahí arriba hay más, ahí, vale, allí me queda otro, y por aquí he visto otro, creo, voy a acercarme un poco más, y ahora ¿dónde voy? No tengo lugar, ahí, creo que me falta uno, ahí arriba, ya están todos, vale, y la plataforma, ahí arriba, a ver, chate un poquitín, ahí, ok, sistema de emergencia activados, abriendo la segunda compu... otra más, ahí estamos, creo que es la salida, y seguro que se abre por el mismo método, ya casi estamos, mantén la concentración, ahí, iniciando sistema, error, vale, no hay suficiente energía, otra protección, que no lo había visto, ¿dónde está? vale, vale, voy a tener que ser un poquitín rápido, no, me han dado, estoy más rápido que tú, chico, vale, venga, salida, esta ha sido más fácil que el otro, me ha resultado más complicado el segundo, sistemas de emergencia en marcha, desbloqueando puerta, llegamos arriba, arriba del cohete, hemos llegado ya, a ver, bomba de guisante, necesito tres cosas, el receptáculo apropiado, el alma apropiada y la sabiduría apropiada para guiarlos, pero qué chorradas dices, oye, tú no te acerques más, tu cerebro, aunque alojado en renda forma, en tu cuerpo contiene la sabiduría que necesito, deja mi cuerpo en paz, oye, ¿qué haces con eso? no te me acerques, ahhh, a ver, que si no llega un abuelo lo van a reventar, ¿morirá el abuelo? parece que las cosas se están poniendo muy mal para el abuelo, espero que su cerebro resista hasta que lleguemos, date prisa agente 3, le estoy subiendo lo más rápido que puedo con la bomba, no se puede nadar en tinta y guardar el pelaje, cuando se cuenta con nuevos brillantes colores para esparcir, en tintar se convierte no sé qué, no me da voz, es que no me da tiempo a leer, estoy pendiente de subir sin tropezarme con nada, no sé si me estaba hablando a mí o a quien le estaba hablando, bueno, aquí no hay nada detrás, que puede ser que haya algo, vale, parece que aquí ya está todo, abuelo, hemos venido a rescatarte, ¿eh? ¡Oh! Abuelo, se lo han cargado, pero, abuelo, esto es, que se han cargado el abuelo, ¿eh? ¿Qué es? ¡Ese es donoso! Recibid mi más cordial bienvenida, sujeto experimental, oso número 3, donoso, este es donoso, oye tú, mazacote peludo, vuelve a convertir al abuelo en abuelo, no se inquietéis, las cosas no tardarán en ser como antes, ¿qué quieres decir con eso? Me encanta la musiquilla, no esperaba a este bicharraco, de verdad, es enorme, no me diga que estamos despegando, y el mando se me va a caer de la mano, no sé si lo escucháis vibrar, pero vibran muchísimo, lo tengo un poco escondido para que no se escuche en el micro. Seguramente me van a dar tiempo como la actual expansión, está lleno de plasma pelificador, aquí, claro, del pelo, aquí termina vuestra vida laboral, madre mía, jajaja. Y la de este mundo como lo conocíais, como una lluvia de plasma pelificador, voy a devolver al mundo el equilibrio que nunca debió perder. Será un trágico final para unos, y un comienzo peludo para otros, que lo quiere convertir todo en pelo. Oh no, el cohete, abuelo, se lo han cargado, tío, pero si está hecho una birria, ¿cómo puede ser? Ay, que se convirtió en un cala frito. ¿Eh? Uff, me pilló por sorpresa y casi termino como bacalao deshidratado. Ahora me siento más ligero y liso. Pero abuelo, casi cuesta creer que estés vivo, es un alivio ver que te encuentras bien. Madre quina. Qué grimilla. Atención, todavía estamos en peligro, el plasma pelificador nos engullirá a todos. Es imposible dar alcance a ese cohete. ¿Qué podemos hacer? Esperad un momento. Parece que necesitáis ayuda con este asunto. ¡Pues dejadlo en nuestras manos! ¿Y qué vais a hacer? ¡Morena Sammy! ¡Oye, vamos ahí en morena! ¡Vamos a subir en morena! ¡Te han hecho una cadena! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, maestro Megalodón! ¿Y Rayan qué va a hacer? Porque Rayan... ¡Poca cosa! ¡Ay! ¡Me está dando unas auriculares! ¡Qué guayeta esto! ¡Me encanta! ¡Y vamos a llegar al cohete! ¡Adelante! ¡Ni un paso atrás! ¡Vamos, agente 3! ¡El destino del mundo depende de ti! ¡Y de ti también, Zenutrin! ¡Estamos en el espacio! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Se mueve mucho, eh! ¡Pero dónde está Donoso! ¡Se ha hecho más grande todavía! ¡Qué barbaridad! ¡Sí, señor! ¡Esta es verdadera dedicación al trabajo! ¡Y ahora es el momento de tomarse una merecida pausa! ¡Una pausa que supondrá tu jubilación definitiva! ¡Vamos! ¡Vamos! Le iba a decir que... Le iba a decir que... Le iba a decir que no iba a jugar más al Salmon Rano. Lo que pasa es que me gusta mucho. Vale, a Levine Dorado. Vale, ahora tiro a Levine. No tiro... ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Que no lo había visto! Y encima es que se ha liado con los malos. ¿Y dónde tiro esto? ¡Eh! No sé lo que hacer, eh. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué quieres? Que no sé a dónde tengo que tirarle al Cenu... ¡Ay! ¡No he llegado! ¡Ay! ¿Qué me da? ¡No he llegado! ¡No he llegado! ¡Pero no entiendo por qué! ¡Pero el Cenutrín! ¡Apunta a esa zona de color extraño! ¡Vale, vale! ¡Voy a apuntar con él! ¡Vale, vale, 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 vale! Eh... Me va a dejar que te dispare al Cenutrín. ¡Por Dios! ¡Y por la Virgen! De principio a fin, todo es eterno... Todo es un eterno retorno. Vale, ahora está en otra parte del pecho. Pero ahora se recubre. ¿Dónde está? Vale, supongo que tendré que... Que avanzar hasta el final del... No, no es papelificador. Tendré que avanzar hasta el final del cohete. Venga, Adorno. No te hagas más de... De rogar. Vale, me saldrán más enemigos, como ha de suponer. Vale. Está girando esto, eh. Me acabo de dar cuenta. ¡Porre, sube, sube! ¡Pero me ha echado en la pared! ¡Que me han matado! Vale, voy primero... Bueno, ya le estoy aquí un poco a este. Mira, me puede dejar en paz. ¡Pesado! Mira, entreteneos con ese ahí. Y a mí dejarme en paz. Me voy a subir por aquí. Está girando bastante rápido, eh. Voy a intentar... No, no, no. No he intentado subir. Vale, vale. Vale, aquí hay un montón de... de alevines. Voy a intentar cogerlo sin que... me distraiga mucho esto. Porque es que es lo que quieren, distraer. Vale, creo que ya los tengo todos, los alevines. Así que, ¿dónde está el...? ¿Dónde está...? ¡Ay! Venga. Madre mía, es que hace muchísimo daño, eh. Otro menos. Ciertas cosas, como las olas del mar, son imprevisibles, creo que ponía. Madre mía. De verdad, esto es muy complicado. ¿A dónde se habrá ido? Pues al final, hija, como siempre. Creo que me queda solo una, ¿no? La del pecho. Venga. Vamos rápido. Que no gire esto mucho. ¡Ay! Casi, casi. Por los pelitos. Voy a intentar saltar. Aquí. Me incorre. Es que le ha gustado a este... Vale. Corre. Sube. Sube, que esta no nos interesa. Y ahora ponen muchísimos obstáculos para que no podamos pasar con facilidad. Es que mira que son, eh. Vale. Estaba aquí de antes, creo. Si no me va a matar Donoso, me vas a matar tú. Vale. No estás Donoso, hijo. Vale. Perfecto. Ya no nos quedan. A ver, también hay que tener... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Por menos mal. Quita tú del medio. A ver, ¿eso qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, vale. Uy, que ya he tirado ahora. A ver. Venga. Pues menos mal que he saltado. Si no... ¡Ay! Venga ya, que tira poquito ya. Vale, parece que ya. Creo. Madre mía, que nervios tengo, eh. Vaya. Quizá os había subestimado. Pero llegáis tarde. Es hora de que los mamíferos... Mamíferoides. No me he dado cuenta lo que ponía. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? Parece que vamos directo a la Tierra. Pero viene alguien a rescatarnos. El DJ Octavius. No me diga. El DJ Octavius. No me lo creo. ¿Qué será si nosotros no te lo impedimos? Nadie nos va a arrebatar el territorio por las buenas. Estamos contigo, agente 3. Yo no sé cómo lo ven. Mucha atención. Que viene la ola. Aquí el Clan Surimi en riguroso y fabuloso directo. ¿Listo todo el mundo? Mostrémosle a ese oso quién somos. ¡Tas! Sí, te lo contamos nosotros. Es porque lo sabemos de muy buena tinta. Megan, Angie y Ryan. ¿Nos toca a nosotros? Que empiece la música. Este ritmo es igual. Venga. Calamari Inquitation. Me encanta este momento, de verdad. ¿Qué le está pasando a Arcelutri? ¿Qué le está pasando? Parece que está evolucionando. La energía de los seres marinos se acumula. Rayos de luz. Tres luces desvienden desde los cielos para evitar la tragedia. La divinidad de la leyenda. El Mega Zenutrin. Estoy pipando. ¿Pero esto qué es? El Zenutrin y Donoso sean hiper... ¿Son tan monos? Bueno, buenísimos, sí. Donoso ha absorbido el plasma calificador. Elimina los núcleos para ayudar al Mega Zenutrin. Solo repito lo que dice la Capitana. Si no lo paramos, provocará un apocalipsis fluido perificador en el planeta. Ay, me ahogo. El regreso de los mamiferoides. Más te vale dar la vuelta. Eh, Octavius. El compartimiento del piloto está abierto. Con la aspiratinta. Agente 3, ponte a los mandos del Pool Patron y absorbe los núcleos. No me digas que voy a llevar el Pool Patron. Solo faltan 3 minutos 33 segundos para que impacte en la tierra de prisa. Madre mía, esto va a ser muy difícil. Venga. A ver, que no empiece el tiempo. Vale, absorbe. Vale, tengo que absorber. Vale, tengo que matarlo. Vale, que el núcleo está... Vale, 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 que no lo había entendido. Si estoy absorbiendo, pero que no absorbe el núcleo. Por favor, no me entretenáis que me quedan 10 segundos por día y con la biche. Ya no me da tiempo. No. No lo hemos conseguido. Oh, y esto es lo que pasa si... Si no lo conseguimos. Se están convirtiendo todos en pelo. El mundo es un pelo. Aquel día, una enorme bola de pelo nació en el espacio. Vale, ahora sí. Vale, es que antes no sabía lo que tenía que hacer. Ahora sí. Vale. Pesado. Que soy muy pesado. Vale, uno menos. Ahora sí vamos bien de tiempo. No se esperen más núcleo. Voy a pintar esto. Y a ver si cago un poquito el salto. Que para después me viene genial. A ver, esto hay que evitarlo. Voy a por la protección. A ver. A por el núcleo. Vale, me ha dado a mí. Encima me ha echado para atrás. Venga, Zenutrin, tú puedes. Podemos con el donoso. Ahí está. Vale, uno menos. No han salido enemigos, que ha sido lo raro. No lo voy a decir muy alto tampoco. Ay, que casi me trago ese. Vale. Vamos a por este. Vale. Otra vez mi primo actor. Bueno. Mira, pues faltaba que me cayera de la nave. Por culpa de... Ay. Vale. Venga, nosotros podemos. Yo creo que tenemos tiempo de sobra. Esta vez. Antes de llegar aquí con... con poquitos segundos. Es ahora nunca, gente, tres. Venga, el núcleo grande. Con cuidado Y mucho cuidado Aquí, si ahí llegaba Mirad Me tenéis Me tenéis frito De verdad, mira, dejadme En paz por Dios Por vuestra madre de verdad Aquí no me quitan la protección Mira, qué pesado que soy, de verdad No, si fácil no me lo van a poner Venga, venga, venga Uf, has agitado todos los núcleos Pero no se detiene, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Lanzaremos los núcleos de vuelta Y cómo se los lanzo Vale, 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 vale ¡Oh, cómo mola! Necesito que pintarlo todo Ah, no No he tenido que pintarlo todo Uy, me habéis vencido En todos los sentidos Estaba anclado en el pasado En lugar de aceptar el presente y el futuro Supongo que mi trabajo termina aquí Hasta la vista ¡Bum! ¡Ay, agente 3! Espero que no esté cerca Vale, no Hemos conseguido escapar ¡El cenutrín! No me diga Vete para acá Ay, que nos ha salvado la vida De cenutrín al final Carillo evolucionado Uy, hemos vuelto a la zona de Chromebook A la tarde con mejor ponis ¡Atención, que viene la ola! Aquí el lanzurime en riguroso y fabuloso Directo desde Tintelia Aquí empieza Tintelia en la onda ¡Vamos allá! Todo lo que aquí os contemos Lo sabemos de muy buena tinta Con vosotros, Megan Angie Y un servidor Ryan No me contengo más ¿Qué ocurre, Ryan? ¡Zas! ¡Hay noticiones! ¿Algo relacionado con el regreso Del clan Siluro? Siluro Joder, siempre se me Se me traba la lengua Siluro ¡Ah, sí! Debe ser eso Miradlo cuánto tiempo sin verlo Siempre he tenido ese aspecto Lo que importa es que está de vuelta ¿Algo más, Ryan? Sí, sí, hay más Noticias expansivas Trasdecido explosivas En fin, suéltalas de una vez Déjame adivinar ¿Se trata de un nuevo sencillo De las calamarciñas? ¿A que sí? Porque si es eso Ya lo he escuchado Y me encanta Un momento ¿Pone calamarciñas en la portada? Sí Pero mirad a esas dos ¿Son ellas de verdad? Esas son La jefa tiene su compañera Mar ¿Cómo que las calamarciñas? No lo puedo creer La jefa y su amiga Han sacado un sencillo El clan Surimi Podría hacer De telonero De las calamarciñas ¿Cuándo empieza la gira? ¡Qué gran idea, Megan! En clan Surimi Y las calamarciñas En gira mundial Es el momento De pinchar su nuevo sencillo Wait goodbye Agente 3, agente 3 Qué alivio ver que estás bien Bueno, nunca dudé Que no estarías Lo que has logrado Es admirable Ha sido toda una exhibición De habilidades Y audacia Tanto por tu parte Como por la del cenutrín, claro Sí, agente 3 En resumen Ha salvado el planeta Pero en la ciudad Nadie se habrá enterado De nada Es lo que tiene Ser un héroe Vas para De acá para allá Nunca paras Te sientes muy solo Genial Claro, claro Bueno, fíjate Hasta la capitana Se ha deshecho En elogios hacia ti Cierto En fin Ya nos veremos Que no te caiga la tinta Bueno chicos Pues este ha sido El modo historia También he de deciros Que justamente Cuando he terminado Los créditos Me han dado Todo lo que estáis viendo Por pantalla Tanto la protección De Elite Como el arma de Elite Para la cabeza La camiseta Y la zapatilla Y la pistola de Elite Que estáis viendo ahí Con la bomba ventosa Y el tinta azúcar triple Así que nada chicos Ha sido un placer Compartir con vosotros Esta serie Que a mí me ha encantado Y nada Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like O suscribiros al canal También podéis activar La campanita De notificaciones Para que Youtube Os avise Cada vez que suba Un vídeo nuevo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego